La voz de los protagonistas, en contextos. Bueno, en este segmento, invitamos al presidente del Colegio de Arquitectos en la Laguna, Aldo Villarreal, y a Carlos Castañón, historiador, para hablar sobre esta clausura simbólica que ayer se hizo, y desde, sobre todo desde la perspectiva histórica, darle la relevancia a este monumento del Torreoncito. Está con nosotros ya el maestro Carlos Castañón. Carlos, ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Marcela. Gracias. Y ayer tuvo, pues, una manifestación, tuvo lugar una manifestación ciudadana, porque las manifestaciones ciudadanas no nada más se dan en las marchas, o en los plantones. Las manifestaciones ciudadanas también pueden ser de de este tipo de esta de este envergadura, esta clausura simbólica de la obra que se está efectuando ahí en lo que era la Plaza Cívica del Torreoncito, y que y que ahora pues está haciendo las adecuaciones para que sea la terminal del Metrobús. Y entonces, eh, sí tenemos que destacar y y subrayar una y otra vez que el ayuntamiento ha sido muy claro cuando ha dicho vamos a retirar el Torreoncito, lo vamos a resguardar y luego lo vamos a volver a poner. Yo no sé que tan tantas dificultades represente esto y no sé si si cuando lo vuelvan a poner, pues el entorno va a cambiar mucho y entonces es si no sé si será el marco adecuado, sinceramente desconozco el proyecto arquitectónico de de la terminal del Metrobús, no lo he visto nunca, sé que 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 ahí se construirá, pero entonces este yo te quiero preguntar, Carlos, y te agradezco tu presencia la mañana de hoy con nosotros en contextos. ¿Cuál es la relevancia histórica de un monumento que se construyó para celebrar un aniversario de la fundación de la ciudad? Mucha, porque está en el 74, es decir, ya prácticamente previendo los los este el aniversario de Torreon. Mucha, ¿por qué digo que mucha? Porque está en nuestros corazones, está en nuestros logotipos, está en en la en las imágenes de las empresas, está en la medalla del maratón Lala, es es omnipresente en cualquier celebración que se hace de Torreon, siempre los diseñadores gráficos, las empresas, quienes gustan de incluir una imagen de Torreón simbólicamente retoman este torreoncito del Boulevard Constitución, que hoy prácticamente ya está fragmentado por la autoridad. Este, dicho sea de paso, la autoridad tiene una área de conservación, de patrimonio y del centro histórico, y ese mismo gobierno es el que se encarga de hacer la destrucción, no la conservación. Pero, ¿cómo avanzar sin destruir? A ti te parece, ¿tú conoces el el proyecto del Metrobús? No, hay opacidad en esto, solamente han han mostrado algunas notas de prensa, el proyecto como tal, este, habrá que pedirlo con todo con a través de transparencia, porque bueno, pues ellos dicen una cosa, ¿no? Que van a invertir, que van a hacer, pero no le preguntaron a nadie, este, si iban a quitaron el monumento, no le preguntaron a nadie si era pertinente quitar la plaza, destruir los árboles, porque los árboles ya no están, la plaza ahí estaba, era una plaza pequeña, que funcionaba, simbólica, que hizo el ayuntamiento de Torreón en el setenta y cuatro, y que además la hizo para reconocer, este dato hay que, hay que tomarlo muy en cuenta, para reconocer al antiguo torreón que estaba ahí en mil ochocientos cincuenta. Que estaba ahí en ese lugar. En ese mismo lugar. Que el torreón más antiguo no era el de la alianza. No, déjame te platico rápido su historia. Leonardo Zuluaga en mil ochocientos cincuenta, junto con Luisa Ibarra, su esposa, lagunera, la que aporta el dinero, la herencia y todo, ella, ellos generan el rancho del Torreón, de ahí viene el nombre de Torreón, mil ochocientos cincuenta, pero este rancho lo ponen muy cerca del río Nazas, y en mil ochocientos sesenta y ocho, que fecha más simbólica, hay una enorme avenida del río que se lleva el Torreón, lo destruye. Ya sabemos que en el en mil novecientos sesenta y ocho hubo una avenida que amenazó las ciudades de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo. Bueno, ese torreón histórico que está en la alianza es del ochocientos setenta, es un un torreón posterior, que ya aprendida la lección, lo hicieron más alejado del río, para que no se lo llevara. Yo no quiero saber qué va a pasar el día de mañana, cuando tengamos una avenida extraordinaria del río, como ya la tuvimos hace hace algunos meses, es que sabemos que inunda los ríos subterráneos, que genera abras, que genera derrumbes, que hay casas que se han caído en esa zona. ¿Qué va a pasar con todo esto? Es decir, técnicamente yo creo que lo menos que podemos hacer es informar con toda transparencia, no nada más decir que esto se impone y va, porque yo soy el alcalde y digo. Bueno, bueno, esta parte que es la relevancia histórica del monumento, me parece que la has puntualizado perfectamente, y sí, creo que nos hace reparar en que realmente ha sido el símbolo de torreón, y la imagen que nos ha acompañado a lo largo de los últimos años. Ahora, ya está con nosotros el arquitecto Aldo Villarreal, gracias Aldo por estar con nosotros. Yo te quiero preguntar algo para empezar. Es factible mover el torreón, depositarlo, resguardarlo, y volverlo a colocar. Pues mira, sí hay muchas maneras de hacerlo, este, desgraciadamente optaron por la, por la más barata y la menos adecuada, que viene siendo prácticamente descuartizar el, el monumento, este, llevarlo en gajos, es un, es una, es un torreón, pues, delicado, bueno, en la maniobra, pues, sufrirá mucho, definitivamente, no, no es la manera. Vemos ejemplos en otras ciudades donde han movido inclusive casas completas, han movido, este, monumentos, pero los mueven íntegros, ¿verdad? Este, acá en este caso, pues, con el menosprecio que, que normalmente tienen nuestras autoridades con el patrimonio histórico de, pues, de la laguna, pues, se les hace fácil, a veces nada más, este, pues, cortarlo y, este, y llevarlo a una bodega y, 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 pues, solamente, pues, para ellos es concreto, ¿no? Cuando para la laguna es, pues, nuestra bandera, nuestra identidad. Entonces, este, técnicamente sí hay muchas maneras, eh, a lo, a nosotros la que más nos interesa es el por qué se tiene que mover, ¿sí? O sea, simplemente, ¿por qué la estación ahí? ¿Por qué es subterráneo? ¿Por qué? Nosotros, por ejemplo, como arquitectos, muchas veces, cuando estamos proyectando, diseñamos en base para, para esquivar, para no lastimar un árbol, para respetar ciertas cuestiones, y a veces esas son nuestras premisas, ¿no? Y aquí, bueno, pues, ni siquiera el valor de, de un árbol le dieron al monumento, ¿no? Hay muchas maneras de, de haber, haber podido ejecutar una obra, pero, o haber movido el torreón. Yo pienso que no se debe haber movido, este, creo que hay muchas soluciones para abordar el tema de una estación como esta. Ajá. Dada las condiciones de la, de la zona, este, y pues que realmente ahí hay muchas oportunidades donde, donde se pudieron haber hecho la estación, ¿no? Yo creo que escogieron el peor punto, yo creo que optaron por el camino fácil, ¿sí? O sea, le, nadie iba a extrañar la plaza, nadie iba a extrañar el monumento, ahí no hay que comprar terrenos, este, acabo que cortamos el monumento y, este, y lo volvemos a poner. O sea, esa es la actitud, este, esa es la actitud de cualquier persona que no le da valor a estas cosas, ¿no? Que no le da valor al espacio público, que no le da valor a, a los hitos, este, y a nosotros lo que más nos tiene preocupados es el tema de, del proyecto, porque de cierta manera no lo han, no lo han socializado, no, 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 no lo han enseñado, no sabemos realmente qué está pasando ahí, ¿sí? Normalmente en las obras de, de esta índole y en todas por ley, tiene que haber un, mínimo una, una manta, una lona que diga, este, la ficha técnica de la obra, ¿no? ¿Quién la está construyendo? ¿Qué se está construyendo? ¿Cuál es el monto? Este, pues yo creo que los ciudadanos que estamos pagando por eso tenemos el derecho de saber qué van a hacer con nuestros recursos, ¿no? Y porque ahí, ¿y por qué no se estudió una mejor opción? O sea, hay una total opacidad y un hermetismo en, en estas situaciones que es de preocupar, este, y pues la verdad ya como ciudadanos y como arquitectos ya no nos sentimos seguros porque, pues, estamos temerosos de que, que si ya, si ya hicieron esto con el torreón, este, pues pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Y ya lo han demostrado, pues, en la fuente del pensador, este, con el menosprecio poner un, un, un semáforo, este, las, los espacios públicos, la, 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 la están prostituyendo, este, vamos, se nota que no hay una, este, conciencia sobre la ciudad y, pues, ellos traen una agenda que es pegar ladrillo por ladrillo sin saber lo que están haciendo, ¿cierto? Pero, a ver, no es un, un prurito, no es una posición muy polarizada esta del conservadurismo a ultranza. No, París no existiría, Guanajuato no existiría, entonces hay que quitar todas esas casas viejas del siglo dieciocho, ¿no? O, o, o quitar esos edificios viejos en Manhattan, esos monumentos, ¿no? Que es lo que admiramos cuando vamos a esas ciudades. En Torreón también tenemos cosas que admirar y también tenemos valores históricos, patrimonio de la ciudad, que además es una ciudad muy joven, de, 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 de prácticamente este año cumple 110 años, y ese monumento que están fragmentando, que están tirando, tiene 43 años, es decir, casi la mitad de la vida de la ciudad, no es cualquier cosa, no es concreto, es historia, es identidad. A ver, siempre se habla de que cuando hay señalamientos de esta naturaleza, hay intereses por debajo de lo que, de, lo que significa la manifestación en sí. Y entonces empieza a ver la relación, ah, bueno, es que Aldo proviene de esta familia y esta familia está a favor de un candidato, más ahora que estamos en un proceso electoral, ¿no? Porque el candidato ocupó una oficina, este, muy cercana a la puerta, ¿sí? O porque no contrataron una serie de servicios que tiene que ver con el proceso electoral. ¿Cómo quitas esta, esta, estos argumentos, esta narrativa de una manifestación de, de profesionistas como ustedes? Es una pobreza este argumento, porque para los gobiernos, para, o gobiernos de esta naturaleza, lo que quisieran es que nadie dijera nada, que nadie criticara, pero lamento decirles que eso es una dictadura, y estamos en una democracia, y constitucionalmente tenemos derechos, y los estamos haciendo valer. Pues mira, Marcela, yo lo veo diferente, la verdad es que yo pienso que les estamos ayudando a la autoridad, o sea, todo esto es con afán propositivo de, de ayudar y colaborar, y, y de cierta manera, nosotros, pues, dice el alcalde que no estamos trabajando, claro que estamos trabajando, estamos trabajando en la conservación del patrimonio, estamos trabajando para que los proyectos que se hagan con nuestro dinero, sean los mejores, que sean en lugares adecuados, que no corran riesgos, caminar, este, con paso firme hacia el futuro, valorando nuestro pasado, o sea, yo no veo el ataque, no veo el por qué se tenga que ser esto factor político, yo creo que al contrario, estamos, nosotros, como, como arquitectos, nos reunimos muy seguido, frecuentamos, vamos a meses, discutimos, y el tema siempre es cómo hacer mejor Torreón, yo creo que, y nunca se habla de a ver cómo vamos a golpear a las autoridades, o a ver qué, o sea, eso, eso no, si ni siquiera está en la conversación, nosotros, nuestro interés real, es, como arquitectos, como laguneros, como, como ciudadanos, pues, construir la ciudad que queremos, porque, de cierta manera, los que hemos tenido la oportunidad de vivir en ciudades, eh, de, fuera, pues, eh, sabemos que podemos sacar, sacar adelante esta ciudad, yo como arquitecto, estoy convencido de que Torreón puede llegar a ser ese Guanajuato, puedes llegar a ser ese Zacatecas, puede llegar a ser León, Chihuahua, lo que quieras, puede ser Torreón una ciudad prima del mundista, y no se necesitan gran, eh, grandes presupuestos, con, con inteligencia, y con pequeñas intervenciones, con convencimiento, con simplemente estar convencidos de que la ciudad puede llegar a ser esa laguna que, que queremos, podemos nosotros, este, caminar hacia el futuro, y queremos nosotros coadyuvar con la autoridad, ayudarles, decirles, oye, a ver, señor, usted, yo sé que usted no sabe de arquitectura, yo sé que usted no sabe de patrimonio, le estamos diciendo, haga esto de esta manera, haga esta, eh, y de cierta manera, eh, nosotros, nos, nos sorprende, o, o, nos, eh, extraña la intolerancia de las autoridades, el menosprecio con el que actúan, pero eso no es, eh, pues no es nuestro problema, nosotros siempre seguiremos con una actitud propositiva, eh, eh, señalando lo que, lo que está bien y lo que está mal, siempre en, en, en pro de construir la ciudad que queremos. Ajá. Bueno, déjenme hacerle la misma pregunta que nosotros le hacemos al público de contextos, las obras públicas deben tener consenso ciudadano. Sí, totalmente, ahora se habla hasta de presupuestos participativos, estamos en el siglo veintiuno, ejerzamos el siglo veintiuno, no querramos vivir atados al siglo veinte con el autoritarismo, cuando los, los gobernantes decían, aquí michi y charrones truenan, y es todo lo que, lo que hay, este, ahora lo que estamos viendo es una tendencia distinta, donde entonces los ciudadanos toman opiniones. Yo quiero resaltar varios datos que me parecen, eh, relevantes. Uno, no, no estamos en contra del Metrobús, me parece a mí que es una de las obras más importantes en movilidad que, que, que se van a hacer y que va a durar, va a impactar de manera muy positiva en la laguna. Lo que está, yo al menos, lo que señalo, lo que critico es, no podían haber adaptado la obra, no podían haberla integrado de manera armónica al entorno, tenían que destruir todo, eh, que tenían que quitar el, el, el monumento del Torreón para, este, hacer algo nuevo. Es un absurdo querer, este, eh, construir algo nuevo destruyendo, ¿no? Eh, me parece también un absurdo que estén quitando el Torreón, luego pretendan volverlo a poner, es decir, todo este costo lo vamos a pagar nosotros. Eh, y estamos viendo también que hay una mala administración en, en el manejo de los recursos públicos. Ajá. No se están tomando las mejores decisiones. Mira, Marcella, en cuestión de participación, las ciudades se construyen en conjunto, todos somos parte de, y todos tenemos responsabilidad. A mí me sorprende las declaraciones del alcalde donde dice que, que nosotros cuando hemos construido algo, ¿no? Yo creo que ese, esa apreciación que tiene él de nosotros, eso es lo que de cierta manera hace que esta participación no se puede dar. Pues yo en lo personal, pues yo vivo de la arquitectura y de la construcción y, y todos los agremiados, inclusive, ese monumento fue construido por uno de nuestros, fundador y agremiado, este, realmente ese, esa apreciación que tiene él sobre los profesionistas de la laguna, su gente, que les diga, hoy les voy a mandar una sombrita para que, para que vean como, como nosotros los que sí sabemos hacer las cosas, este, ejecutamos esas, esas actitudes, yo creo que no caben, como dice Carlos, en este siglo ya estamos viviendo otras épocas, otras actitudes, yo creo que, no sé, yo, nosotros, yo la ciudad donde, donde, donde he trabajado en este y, y, normalmente esto, en la ciudad de México, a la hora todo mundo está participando y hablando y, y entre todos construyen la ciudad, no sé por qué aquí no, no sé por qué aquí nosotros tenemos que estar atrás de la línea, ¿sí? Y ellos, este, haciendo lo que, lo que ellos quieran, ¿verdad? Sin el consenso ciudadano, yo creo que eso no, no se puede dar. La ciudad no es de los funcionarios, es de los ciudadanos, esto me parece que hay que puntualizar. Pues es nuestro dinero y el tuyo, Marcela, y el de todos, y yo creo que tenemos, como te digo, estar seguros de que estamos haciendo de la mejor manera posible. Miren, tengo participación del auditorio a través de la cuenta de Twitter, ¿cómo habla Carlos Castañón de un proyecto que no conoce, habiendo formas de solicitar para que se le dé el proyecto y lo conozca? Y te preguntan, Aldo, ¿cuántos monumentos ha quitado para que hable con tanta autoridad? ¿En cuántos proyectos de Metrobús ha participado, han participado ambos? ¿Qué conocimientos tienen al respecto? ¿Tienen ellos sus estudios sobre las afirmaciones que hacen? ¿Conocen ellos a la empresa que desarrolla la obra o solo hablan por hablar? Porque para hablar todos estamos puestos. Mira, yo creo que se puede hablar desde el punto de vista muy elemental, ¿eh? Este, es decir, no, no necesitamos, este, tener un mundo de información. Simplemente cualquier ciudadano puede rechazar o puede aceptar un proyecto y lo que estamos viendo es que simplemente barrieron la plaza, están barriendo el monumento y no le preguntaron a nadie. Eso no es nada más una cuestión de técnica, es una cuestión donde atentaron, donde laceraron un símbolo social de identidad histórica en Torreón. Entonces no es que hablemos, ahora, por supuesto, ya tendrán una una serie de de solicitudes de mi parte formales para conocer a fondo el proyecto. Lo que sí es que no hay documento de la Junta Histórica para aprobar la remoción de la plaza y el monumento, no hay tampoco, este, una consulta pública previa, no se le preguntó a nadie que este, si, si se debían quitar esos árboles, esa plaza, si se debía, este, concesionar un espacio público de la ciudad a unos particulares. Todas estas preguntas me parecen dignas de hacerlas. Claro, y oportunas. Bueno, pues, miren, Marta Robles, felicito a Carlos Castaño por la iniciativa que ha tenido para defender el torreoncito, pero también por el peligro que representa ese lugar, porque ahí es un lugar muy sensible donde se han presentado abras. Ojalá se quede un monumento a Gerardo Berlanga por la ineptitud. Silvia Moreno, felicito a los invitados, tienen razón en decir que todos somos ese torreon. Les agradezco mucho, Aldo, Carlos. Gracias. Presencia con nosotros. Gracias.